La profepa espera la estabilización de algunos de los felinos en el Black Jaguar para poder trasladarlos a los zoológicos en las distintas partes del país. Fanny Miranda, quien ha estado muy pendiente, tiene la información. Fanny, cuéntanos por favor, muy buenas tardes. Gracias Enrique, muy buenas tardes. Así es, pues ya a 16 días de que iniciaron pues esta información respecto a los 150 felinos, bueno, 150 felinos abandonados en el predio de la Fundación Black Jaguar White Tiger en el Ajusco, la profepa informó que ha estado esperando que estos felinos se estabilicen, se les ha estado hidratando y procurando la alimentación necesaria para comenzar los traslados a los zoológicos y unidades de manejo ambiental que pues han solicitado llevarse a algunos de estos ejemplares. La profepa dejó claro que es esta dependencia la que coordina estos traslados a pesar de que pues hemos recibido información diversa de la Asociación de Zoológicos, Creaderos y Acuarios de México. En ese sentido también es importante destacar que de acuerdo con esta asociación el día de mañana pues se van a retomar ya estos traslados. Se espera que sean 20 ejemplares los que sean llevados a Puebla. Esto sería African Safari. Es la información extraoficial que se tiene por parte de la Asociación de Zoológicos, Creaderos y Acuarios de México porque profepa no lo ha confirmado. Ellos, como te comentaba Enrique, han dejado claro que son ellos quienes coordinan estos traslados y que ellos van a determinar en qué momento se van los animales dependiendo de que su estado de salud pues ya esté estabilizado y como te comentaba en el tema de la irretracción y también en la estabilización después de que estos animales fueron abandonados ahí en el periodo de la Jusco y fueron dejados sin comer. Como vimos en algunas imágenes pues ellos mismos estaban comiendo sus colitas debido a esta falta de alimentación. Y bueno, nosotros tenemos muy pendientes. Esperaremos el día de mañana a ver si es cierto de que ya se inician estos traslados como te comentaba a African Safari de al menos 20 ejemplares. Ahora, ¿la estabilización sabemos, Fanny, si están recibiendo medicamentos o solo están alimentándolos para poder estar en una situación distinta? Sí, medicamentos. Desde al menos el segundo día que se tuvo acceso a este predio hubo médicos veterinarios que nos comentaron esto que incluso hubo una campaña de donación a través de una fundación para la ASCAR justamente para contar con los recursos para comprar los medicamentos que se necesitaban para estabilizar a los animales. Como te comentaba en el reporte de ayer, no sabemos exactamente cuántos ejemplares están en condiciones adversas. Ocho eran los que estaban en estado más crítico y que fueron desde la primera semana trasladados al zoológico de Chapultepec. Pero todavía se habla de que hay más felinos en condiciones adversas de salud. El día de ayer, recordemos, el día de anterior martes murió una leona y la noticia se dio a conocer el día de ayer. Profepa hasta el momento no ha dado más información al respecto sobre los resultados de la necropsia. Pero lo que se espera es que ya el día de mañana comiencen estos traslados. Y sí, la ASCAR ha estado denunciando en los últimos días que la Profepa no les ha permitido el ingreso a sus médicos especialistas, a sus veterinarios. Sin embargo, la Procuraduría señaló que ellos cuentan con personal, además de los inspectores que realizaron todas las labores de evaluación en el sitio, que ellos cuentan con estos médicos que han estado alimentando también a los animales y también que se ha estado limpiando las jaulas en donde estos se encuentran. Profepa asegura que en todo este tiempo ellos han estado al cuidado de los animales, a pesar de que no han dejado de entrar a los especialistas de la ASCAR, que son quienes presentaron la demanda penal, la denuncia penal y quienes han insistido en que se debe de reanudar el traslado ya de manera inmediata por las condiciones en las que se encuentran estos felinos. Muy bien, Fanny, ¿podrías repetirnos cuántos de estos felinos seguirían al African Safari? De acuerdo con la información que ha dado a conocer la ASCAR, son 20 felinos los que mañana serían trasladados. Incluso ya el director de African Safari, a través de su cuenta de Instagram, hace unos días anunció que él ya tenía todo listo, ya los camiones, los contenedores, todo el equipo listo para que fueran trasladados los felinos. También un trabajo que hizo la Profepa fue, una vez que recibió las intenciones de las unidades de manejo y de los zoológicos, pues que querían recibir a esos animales, sus inspectores, sus delegaciones en cada entidad, acudieron a revisar los predios que contaran con el espacio suficiente y también con los recursos económicos para mantener a los animales porque se quiere evitar que después se diga que no se cuenta con los recursos y esos animales vuelvan a quedar en el abandono o maltratados, como ocurrió en el caso del predio Black Jaguar de Eduardo Serio. Entonces, la información que nos ha dado a conocer Ascan es que serán trasladados a la mañana al menos 20 felinos, pero esta información ha sido confirmada todavía por la Profepa, pero se está manejando, incluso ya se está citando a los medios a las 10 de la mañana, allá en el predio de la Jusco, para ver la salida de estos animalitos desde las jaulas, por supuesto. Muy bien, Fanny, gracias. Y por supuesto, cualquier cosa regresamos contigo. Muy buenas tardes. Creo que sí, seguimos pendientes. Buenas tardes.